María, Madre del Pueblo y Esperanza Nuestra. La Iglesia Argentina celebrará los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle en el año 2020. También recordaremos los 40 años del último Congreso Mariano Nacional realizado en Mendoza, bajo el lema A Cristo por María. Por ello, como pueblo de Dios que peregrina en la Argentina para crecer en el seguimiento de Cristo, Buen Pastor y Renovar el Amor a María, Madre Nuestra, propone la celebración de Un Año Jubilar Mariano, del 8 de diciembre de 2019 al 8 de diciembre de 2020. El Cuarto Congreso Nacional Mariano, del 26 al 28 de abril de 2020, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Y un Congreso Teológico Pastoral Mariano, en septiembre de 2020, en Catamarca. Nos convoca la Madre. El Año Jubilar Mariano será ocasión para renovar nuestro ardor misionero. María es modelo de mujer y esposa, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Con María deseamos renovar nuestro peregrinar misionero, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Con la Virgen Morena, pediremos a Dios renovar nuestra esperanza. Preparemos el corazón para vivir el año 2020, bendecidos por el cariño materno de María. Recemos juntos, María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, para quien vale toda vida, porque eres querida, respetada y amada, ruega por nosotros.